Es un honor recibirte para esta lectura y para llevarte el mensaje que tengo para ti. La luna está emanando una energía sorprendente. He estado recibiéndola, así que vamos a ver cuál es el mensaje que tengo para ti a través de estas cartas españolas. Virgo. Te veo reinando a nivel de informaciones. Dice aquí que vas a tener informaciones que nadie tiene, que muchas personas quisieran tener o que muchas personas tratan de saber algo a través de ti. Quieren entender tu situación o alguna situación. Y veo que alguien te va a estar haciendo preguntas como para saber de tu persona. También vemos un 10 de oro. Una carta que habla sobre posibles celebraciones. Habrán motivos para celebrar. Aunque te tienes que proteger mucho de lo que puedan hacer los demás o decirte a los demás porque puede influir mucho en tu autoestima. Ya que me sale un 6 de basto. También se puede visualizar que después de un momento difícil con una persona, después de un tiempo que ha habido un alejamiento con una persona, se llegan a dar situaciones para que se pueda acercar, para que puedan reunirse. Ahí se mira el número 12 de copa, el 11 de basto. Dice que quiere esa persona una oportunidad. O sea que hay personas que de repente han hecho algo mal o se han alejado y no está justificado. O ellos se dan cuenta que tú le haces falta o que no hay alguna razón para ese distanciamiento y buscan la manera o aprovechan el momento que es lo que aparenta en la carta que va a pasar. Se va a presentar una oportunidad de arreglar la situación, de unirte con la persona. También podemos ver combinaciones donde alguien te pide un favor. No se ve un favor difícil. Dice que es un favor accesible. Ahora, depende de tu persona, este favor va a venir. Algunos de ustedes va a hacer un favor que involucra el dinero. Otro de ustedes va a hacer un favor que involucra la transportación. Y otro de ustedes va a hacer un favor que involucra los conocimientos, las acciones, la comunicación. Dice que no te puedes confiar mucho. Que de por sí, últimamente tú estás desconfiando. Que estás teniendo mucho cuidado todo lo que tú haces. Todas tus actividades. Que hay personas que están buscando también como el más mínimo detalle para una crítica o para un motivo de conversación. También lo puede ser. Algunos de ustedes están experimentando una experiencia donde una persona quiere que tú te mudes, que te vayas a un lugar, que te muevas de un lado a otro del trabajo, o que ya no visites una casa, como que hay alguien que te quiere el hijo de un lugar. Pero, pues, se mira esa energía de que es una persona tóxica, una persona con energía oscura. Y que tú te tienes que proteger, yo recomiendo que trates de buscar una piedra llamada esmeralda. Buscar esa piedra, que esa piedra te va a dar fuerza. Hay otra piedra que también es verde, se llama peridoto. Y te ayuda mucho a estar enfocado, a mirar cosas. Trata de conseguir una piedra natural y genuina que sea verde. Dicen las cartas que tú has tratado de eliminar todo lo que te incomoda, de quitarlo de tu lado, seguir adelante. Si se ve en las cartas que hay un poco de soledad, que vas a tener, algunos de ustedes que están activamente trabajando, de repente vas a tener más trabajo de lo que estás acostumbrado a tener. Y también veo esa persona que quiere que tú recibas un regaño, un castigo o que te pase algo negativo. Hay que eliminar eso, hay que alejar esas vibras. Muchas veces son personas que están despechadas, por ejemplo, para algunos de ustedes en el amor. Quedan esos despechos y la persona lo que piensa es, ojalá no le vaya bien, para que me busque, para que me tenga que buscar. Hay que estar muy pendiente de todas estas cosas. Se mira una persona soportando una situación negativa, una persona que tú has apoyado o que estás tratando de apoyar. Esto influye mucho para los padres, por ejemplo. Y si se miran las cartas que hay personas como que te quieren confundir. Tú estás tratando de que eso no pase y cuidando de tu gente. Como esa persona que estás tratando de proteger, por ejemplo, me llama la atención. Porque dice que tú quieres que esa persona le vaya bien. Bien, por otro lado, cuídate mucho también todo lo que puedan, tu integridad, todo lo que puedan decir de ti. Porque en esta lectura yo veo que algo que se ha concentrado mucho en información es lo que las personas puedan decir, puedan investigar, puedan obtener de tu persona. Y si sale tanto, es porque esa energía va a estar muy activa y tienes que bregar con esa energía. También veo a una persona que tiene temor de que tú tomes una decisión. De repente esta persona piensa que si tú tomas esa decisión te va a alejar de ella o vas a hacer algo que va a ir como en contra de ella. Hay personas a veces que son un poco inseguras. Incluso esto puede influir mucho para aquellas personas que tienen una pareja insegura. Que tengan miedo, que tú le dejes, que tú le engañes. A muy pocos de ustedes están pasando por una situación que es al revés y que están dudando de alguien que se le va a engañar o se le está engañando. Pero tú sabes, tienes que tener mucha seguridad si ese es tu caso. Tienes que saber que tú estás vivo porque la vida te tiene vivo. Porque si la vida te tiene a ti vivo o viva y estás respirando cada día, cada momento, es porque hay algo importante que hay en esta vida para ti. Y si tú sientes que no lo has encontrado, créeme que tú lo vas a encontrar en algún momento. Pídelo, pídelo, pide una señal que tú vea encontrar lo que es tan especial que te está esperando. Porque la vida tiene muchas cosas bonitas, muchas cosas importantes para ti. Eres una persona llena de misiones y tienes que cumplir muchas cosas en tu camino. Mucho cuidado con enseñar tu información, tu identificación, tu pasaporte, algún documento. Mucho cuidado porque sale por aquí el Joker y eso es como si esta persona puede grabar, tirar una foto, déjame guardarlo por si acaso. O descuidaste tu cartera, déjame ver lo que hay ahí adentro. También veo noticias nuevas acerca de embarazo o de bebés o de algún evento que influye con infantes. Sale el 7 de oro, que es una carta muy positiva. Sale un Joker al lado donde dice que hay personas que te pueden envidiar ese evento o esa situación. Tanto para aquellos que van a tener hijos como para aquellos que tienen sobrinos o que van a tener sobrinos y etc. Y veo que, bueno, también para los que tienen amigos que te den la noticia, pero protegerte, proteger a ese amigo, proteger ese familiar, protegerse tú mismo. Recomiendo que tengas un cuarzo blanco contigo, todo momento. Un cuarzo blanco que sea color blanco y que sea 100% cuarzo. Eso te va a ayudar bastante. En el amor veo que uno de los dos, los que tienen pareja, se anda acostando tarde por diferentes razones. De repente trabajo, de repente costumbre. Recomiendo que después de la casa con hierba buena, una hierba que esté seca, y que la usen con carbón en un envase que es especial para quemar, ya que es peligroso, y con carbón. Bien, para aquellos que son solteros, solteras, dice aquí que por cosas del pasado ya se te hace difícil confiar, así que estás cerrando muchas puertas. No todas las personas son iguales. Tú tienes que entender que todo el mundo es diferente. Va a haber gente mala y gente buena. Nos toca conocer gente mala también para aprender que existe gente mala. Pero cuando llegue esa persona que es buena, eso se va a sentir como un regalo de Dios. Así que date oportunidades que yo veo algo muy especial que está cerca de ti. Espero que esta lectura te haya gustado. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Para mí sería un verdadero honor que formes parte de este canal. También quiero darle las gracias a todos ustedes por haberme acompañado durante la lectura. A todos esos seguidores, muchas gracias. Espero que este mensaje haya llegado para ti. Y si no, espera el próximo mensaje para que de pronto coincida con las situaciones que te están pasando. Quiero enviarle muchas bendiciones. Y que todos sus caminos sean abiertos.